de la vida. Bendiciones en el Señor te saluda tu hermano en Cristo Oscar Daniel Herívez del apostolado Pax Christi Multimedia estamos en la primera semana de Adviento y el evangelio de hoy miércoles cuatro de diciembre lo encontramos en San Mateo capítulo quince versículos veintinueve al treinta y siete la segunda multiplicación del pan dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén de allí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y subiendo al cerro se sentó en ese lugar un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos ciegos cojos mancos y personas con muchas otras enfermedades los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó la gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos que caminaban los cojos que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban la vista todos glorificaban al Dios de Israel Jesús llamó a sus discípulos y les dijo siento compasión de esta gente pues hace ya tres días que me siguen y no tienen comida y no quiero despedirlos en ayunas porque temo que se desmayen en el camino sus discípulos le respondieron estamos en un desierto donde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente Jesús les dijo cuántos panes tienen ustedes respondieron siete y algunos pescaditos entonces Jesús mandó a la gente a que se sentara en el suelo tomó luego los siete panes y los pescaditos dio gracias y los partió iba entregándolos a los discípulos y estos lo repartían a la gente todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron palabra del señor gloria a ti señor Jesús me llamó la atención aquí mucho hermanos esta palabra fíjese dice Jesús se sentó en ese lugar subió al cerro y se sentó y que él fue a buscar a la gente no la gente fue a buscar a Jesús donde puedes buscar a Jesús en el santísimo sacramento en la misa en la confesión en los sacramentos casándote por la iglesia si no estás casado por la iglesia Jesús siempre se sienta y espera que lleguemos a él y lo hermoso aquí enseguida de la segunda multiplicación del pan él siempre nos da lo que necesitamos fíjese qué hermoso él se preocupó dice se van a desmayar entonces qué es lo que hizo les preguntó que se había comida y si efectivamente siete panes y algunos pescaditos y Jesús dice que los multiplicó y que la gente quedó saciada o sea quedaron con lo suficiente y los restos lo guardaron no lo tiraron no hay que tirar la comida hermanos y siempre vayamos a Jesús y nos va a dar lo suficiente no de más o de menos pero lo que necesitemos que Dios te bendiga en este día amén